Voy a arreglar porque hoy voy a ir a Santa Mónica con mis amigos y quiero tomar mis fotos en la playa, también sé que vamos a ir a otros cuatro lugares y me acabo de comprar este vestido, estaba muy bonito, me tardé mucho tiempo porque no podía escoger zapatos y como que todavía no estoy completamente convencida de qué zapatos me voy a llevar. Creo que anoche ya me había lavado mi pelo, soy tan asma y me voy a poner otra vez en mis rojitos y me lo voy a escarmar un poquito para que mientras que me hagan mi maquillaje se me queden y me gusta ponerme mis rojitos porque aunque me duerma y cualquier cosa que haga siempre me queda como ondulado aquí abajito y eso es lo que quiero, no quiero que me quede tan bonito así, quiero que esté como liso y que tenga como aquí abajito ondulado. Llegué completamente y también ya terminé mi maquillaje, me puse este sortecito verde que acabo de comprar diciendo que va más porque mañana es St. Patrick's Day y quiero tomar fotos mejor con este y ese vestido que me acabo de poner, bueno me lo voy a poner para Easter y me encantó como me quedó todo. Tengo estas dos bolsitas verdes, me voy a llevar, creo que es la que voy a combinar más.